Ahora sí tiene la palabra el diputado Marco Lavando. Gracias, Presidente. En línea con lo que decía la diputada Camaño, este tipo de sociedades, y lo que decía también el diputado de Arretón, existen en el mundo y viene teniendo un desarrollo cada vez más grande. Lo que nosotros estamos haciendo acá, tampoco es, para no confundirnos, es creando recién el tipo de sociedad. No se está avanzando en ningún tipo de beneficios, que yo creo que habría que avanzar. Si uno mira la ley colombiana, que recién el diputado de Arretón la nombraba, es mucho más específica, por ejemplo, en términos de relaciones laborales, en términos de la posibilidad de los trabajadores en la capacitación, en términos de los trabajadores en relación a sus salarios, en términos de la posibilidad de los trabajadores de integrar las sociedades de esta naturaleza. Entonces yo creo que este es un muy buen primer paso, creo que después hay mucho trabajo para seguir realizando, y yo creo que vamos a tener que, en algún momento, con otras modificaciones, poder avanzar en algún tipo de beneficios adicionales para promover este tipo de sociedades, que tienen claramente un impacto social muy importante. De vuelta, este es un primer paso que estamos dando, que es a lo que hemos llegado hasta este momento, con los consensos, y creo que hay que aprobarlo. Después, seguramente habrá mucho trabajo para seguir avanzando en el desarrollo de este tipo de sociedades. Gracias.